Música Muy buenas tardes, me es muy grato darles la bienvenida y presentarle a nuestros invitados de honor el señor Alfonso Vázquez Sosa, que es el Secretario de Cultura del Estado de Zacatecas y al maestro Víctor Hugo Becerra Femat, que es el director del Museo Manuel Felguérez de la Ciudad de Zacatecas Ambos han colaborado intensamente para hacer posible este proyecto La exposición Manuel Felguérez, una experiencia creativa, se ha dado gracias a ellos y al maestro Manuel Felguérez, que en paz descanse Por hoy, en este espacio, le hemos pedido al director del Museo, Víctor Hugo Becerra Femat que nos comente algo sobre algunas piezas que él considere relevantes de la exposición Sean ustedes bienvenidos y la palabra se la cedemos a Víctor No sé si puedo quitarme el... porque tal vez sea... Bueno, este espacio con el que inicia la exposición prácticamente es una serie que el maestro Felguérez tituló Máquina Estética, Espacio Múltiple y Máquina Estética Fue una serie de producto de investigaciones del uso de la computadora Recordemos que el maestro Felguérez, bueno, inicia haciendo los experimentos en la UNAM Después es pecado y en la Universidad de Harvard, con el apoyo de un experto en computación diseñan ideogramas, o sea, una serie de ideogramas y lo que estamos viendo aquí prácticamente es el producto, pero no es... O sea, el producto, lo que se ve en la computadora, obviamente, eran solamente, digamos, líneas sobre el diagrama en blanco y negro Después Manuel decide trabajar los colores y les voy a dar un ejemplo, por ejemplo, esta pieza para lograr hacer la laca y después hacer el relieve Manuel primeramente hizo una maqueta en cartón y nos seleccionó los colores y una vez que le gustó cómo quedó la maqueta y dijo, bueno, ya está Entonces esto me da posibilidades de poder hacer varias piezas O sea, de ir de la laca a la serigrafía, al relieve y a la escultura Ahí en el museo tenemos por lo menos cuatro ejemplos completos en donde el visitante puede ver desde la impresión que salió de la computadora Esto es la primera maqueta, donde Manuel dice allá los colores y después vemos la laca, vemos relieve, vemos serigrafía, vemos escultura Entonces, esto... Bueno, Manuel, aparte de llamar la máquina estética, le llamó también espacio múltiple porque le daba múltiples posibilidades de a través de un ideograma poderlo plasmar en relieve, o sea, en diferentes dimensiones O sea, la laca, la escultura en el relieve Básicamente, estas piezas que están en esta sala, en este vestíbulo pertenecen a esa época Recordemos que el maestro Pérez, bueno, dado esta inquietud por experimentar con la computadora se convirtió en el pionero del arte digital en México y seguramente en América Latina Yo quiero comentar una anécdota que es muy curioso El maestro Pérez solamente hizo la computadora para hacer esta serie y dijo, no más y hasta su muerte nunca más usó la computadora Sí, él dijo, no, no me quiero viciar porque o sea, solamente fue un experimento, lo logré y con eso tengo Estas piezas también son producto de la computadora también de la serie de máquina estética al igual que aquellas piezas que se hicieron recientemente en el 19 y bueno, ahí lo que podemos observar es que se retoman ideogramas de máquina estética pero se aprovechan materiales, sobre todo diferentes tipos de madera con varias tonalidades Después lo que veo es que, bueno, hay una serie que ahorita no está presente que él llamó, ahí se va el nombre bueno, trinco a esta serie que se llama Geometría Orgánica Aquí lo que notamos es que, básicamente, la geometría en la obra pasa a segundo plano y las formas orgánicas tienen mucho mayor fuerza Es conveniente comentar cómo es que Manuel llega a esta combinación de lo primétrico con lo orgánico Recordemos que en su adolescencia y hasta su juventud Manuel, de manera, digamos, autodidacta practica la taxidermia Él coleccionaba todo tipo de animalitos Tenía una colección de insectos, un tigrillo Entonces, hablar a los animalitos para poderlos desecar y después tener la pieza, obviamente, en ese proceso él conoció muy bien los órganos internos de los animales Entonces, esa etapa que él llamó Geometría Orgánica se nota, pues, ese momento en que Manuel experimenta con los animales Bueno, después tenemos, aquí podemos ver varias piezas En lo que yo considero que ya es, digamos, una síntesis de esta trayectoria de Manuel Tan Larga También podemos decir que es una vuelta al origen al informalismo Pero, obviamente, un informalismo con mucha más libertad Porque ahí Manuel se da el lujo de... O sea, tanto de pintar con el lienzo el muro como de pintarlo en el suelo y hacer chorreado lo que se conoce como... Dribbing O sea, esa técnica norteamericana Y bueno, en la última etapa ahorita comentábamos que hay precisamente la pieza que donó el gobierno de México a la ONU Es una pieza que corresponde más o menos a esa etapa en donde Manuel empieza a usar mucho los tonos plateados y los tonos dorados en sus cuadros Bueno, yo diría que es una pieza un poco intermedia entre esta etapa que le llamó Eva Futura Ajá Y cuando pasa ya un poco de Eva Futura al informalismo Sí, ahí todavía se ven algunas características Yo diría como... Por ejemplo, como la espalda O sea, esta etapa que no está aquí bien representada porque fue muy corta Él básicamente, dentro de la geometría usaba torsos femeninos Obviamente, digamos, de la manera como si fueran torsos mutilados un poco grecoratinos De hecho, el mural que tuvieron aquí que se usa Sí Era de esta etapa Sí, fue enorme Sí, sí, sí Y bueno, igualmente la producción de gráfica que hizo el maestro Es muy abundante Estas dos piezas que están aquí son... Digamos, puede ser producción reciente Les comento que a iniciativa de él también en el Museo de Art Apsá como que quieras existe un taller de grabado Entonces, hay varias piezas De hecho, estas dos fueron hechas en ese taller En ese taller ha estado gente tan importante artistas de la talla de Cuevas Cáceres Navarro, Pegri el mismo Manuel Fengueres Estuvo... Eso fue muy... Es una me gusta muy bonita estuvo este... Francisco de Oaxaca Toledo Toledo Cuando estaba haciendo aquí la talle... La... ¿Cómo se llama la escultura? La... La gartera La gartera Él no quería viajar en avión desde Oaxaca a Monterrey No Entonces, hace una estancia en Zacatecas y se quedaba dos, tres días y aprovechaba para trabajar en el... En el taller En el taller Y viceversa, cuando regresaba de Monterrey hacia Oaxaca volvía... Entonces, hizo varias piezas en el taller Lo comentaba nada más porque... Claro... Es importante Sí Y bueno, aquí vemos... Piezas... Que también son... Más o menos de la última década como a partir de 2010 Son piezas donde Manuel... Se caracteriza por el uso de tensores Pero muchas de esas piezas... Eh... Digamos, podíamos manejarlas como maquetas Porque algunas se hicieron en tamaño monumental Exacto Y hay una, por ejemplo en el Centro de las Artes en Querétaro En Ciudad de México hizo la escultura en 1810 para el centenario de la independencia del país y... pertenece... pertenece a esta serie digamos que es... su escultura como más contemporánea Ok Bueno, aquella pieza... que... finalmente es el remate de la exposición El Tercer Sueño es una pieza bellísima y también se ve... como comentábamos esa transición... de una etapa donde... eh... todavía hay como... digamos algunos... torsos... que... ocultos pero... pero... está brincando ya al informalismo Aquí lo interesante también es... que... nosotros siempre lo hemos... bueno, no presumido es algo real que la paleta de los sacatecanos los artistas prácticas de los sacatecanos es... se distingue Entonces uno ve una obra de Manuel Figueres y sabe que es sacatecano porque están los colores terracotas el cielo los colores minerales y si ustedes ven la obra por decir... los artistas como Palores de la Rosa Ismael Guardado en la mayoría existen esas características se refleja la paleta de los sacatecas del paisaje de ese color de tierra esos colores olivos del campo los colores de los minerales el cielo azul intenso los sacatecas no tenemos... no podemos... si tenemos una escuela de pintura porque todos los artistas son diversos pero esa es una característica que los... que los... que los unen tienes razón sí esta la usamos con un fragmento de la invitación ah, esta fue la de la invitación ¿verdad? sí sí, sí, pues esa es de las obras más recientes de las 19 19 sí, sí y son litografías son preciosas sí una etapa muy característica de los colores dorados sí el color dorado digamos que... en la última etapa allá de... como del dieciséis dieciséis diecisiete para acá manejó mucho el negro y el dorado el plateado sí, de hecho hubo una exposición eh... que hizo con Quiroga precisamente sí la última yo la vi donde básicamente eran... dorados doros mucho doros sí, sí, sí preciosas cuando fui ya había vendido todo había vendido todo bueno, esperamos que el público de Monterrey el público de Nuevo León disfrute de esta muestra eh... y bueno, pensamos que que a través del acercamiento del público con la obra de Maestro Ferriere seguramente se interesarán tal vez en viajar a Zacatecas para conocer más de Maestro Ferriere el museo que lleva su nombre es un museo que alberga obras de alrededor de doscientos artistas entre ellos bueno, el noventa por ciento mexicanos pero también hay una presencia fuerte de artistas latinoamericanos hoy por hoy es el museo o el único museo de arte abstracto en México y en América Latina los invito que usen como puente que disfruten esta exposición y después digan yo voy a Zacatecas porque quiero ver más de Maestro Ferriere muchas gracias muchas gracias muchas gracias al contrario no 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 Gracias.